No voy a mentir, son las 3 de la mañana y la verdad me bajó la inspiración muy de la nada para hacer este video sobre cómo renderizar en una capa sin morir en el intento. Este es mi primer video, técnicamente. Si no se acuerdan de mí, antes alguna vez me llamé a Entopolis, pero no hablamos de eso. Y ese tampoco es el punto. Como ya mencioné, estoy aquí para explicar el proceso que sigo al momento de hacer una ilustración como esta, como esta, como esta. Que tiene muchos factores, como que por ejemplo, propiamente tal, no tiene un liner, tiene colores que a mi opinión se ven bastante bien entre ellos. Y que si me pongo a compararlo con ilustraciones previas que he hecho en el pasado, creo que es un gran avance. Y estoy aquí para explicar qué es el proceso detrás de todo esto. Como pueden ver, empiezo por el fondo escogiendo un color base, en este caso el morado. Y necesito para este proceso un pincel que tenga la capacidad de mezclarse con el color que esté debajo suyo. O un pincel con poca opacidad también sirve. Esto lo que hará es que cuando pinte con un color por encima del color base, se hará una mezcla entre estos dos colores, haciendo que todos los colores de la ilustración estén bajo más o menos una misma tonalidad. También procedo a llenar completamente con un color, una capa en multiplicar. Puesto que de esta forma se me hace más fácil saber dónde van las sombras, ya que en mi forma de pensar todo está oscuro y la fuente de luz ilumina aquellas sombras. Puesto que si nos ponemos técnicos, la sombra como tal no existe. Más bien la sombra es la ausencia de luz. Por ende, no podemos saber dónde está la sombra si no sabemos dónde está golpeando la luz. ¿Me explico? En fin, una vez ya tengo todo esto listo, empiezo simplemente a blendear con los colores, con el mismo pincel que puse para todo, pero quizá un poco más duro. A mí personalmente no me gusta usar demasiados pinceles, independientemente de que me gusta descargar muchos pinceles, pero para una ilustración no me gusta abusar de mi poder en este aspecto. Aunque claro, si ustedes quieren hacerlo, obviamente son libres de... Como quizá se podrán haber dado cuenta, con esta técnica de mezclar todos los colores en una capa con un pincel que obtenga la capacidad de mezclar, quedan un tanto opacos, no tan saturados que puede que a algunas personas les guste, pero en este caso no es lo que yo estoy tratando de buscar. Por ende, algunos detalles o simplemente son puntos random del dibujo, los coloco con un morado muy saturado en este caso. Siento que es un detalle bonito y que le da más vida al dibujo. Y una vez terminando el fondo, procedo a hacer exactamente el mismo proceso con el personaje o los personajes principales. Como el fondo está bajo un ambiente morado, naturalmente el personaje también estará bajo un ambiente morado. Algo que sí aquí me gustaría hacer énfasis es que cuando uno tiene luces de colores, pasa algo muy curioso. Básicamente, luz cálida, sombra fría. Luz fría, sombra cálida. Más específicamente, cuando tenemos una luz de cierto color, la sombra que esta va a producir va a ser de un color complementario. Uno puede jugar con esta información, ya sea aplicándola o no, según el resultado que uno quiere buscar. También depende de la intensidad de la luz. Pero creo que eso podría ser material para otro video en algún futuro. Como pueden ver, aquí estoy haciendo la misma técnica de poner todo bajo una capa de multiplicar y ir borrando en las zonas en las que la luz golpee. Puede ser todo, puede ser muy poco, pero de esta forma se me hace más fácil, como ya mencioné, saber dónde está la luz. También pongo una capa de superponer en la unión de luz y sombra. Esto es para crear un color transitorio y que no se cree ese blendeado extraño opaco que se genera. Esto normalmente es algo que pasa naturalmente en la piel, pero por temas de estilo y estética y que me gusta mucho, termino moviéndolo a partes como el pelo o la ropa. La verdad, a veces cuando digo que mi proceso es en una capa o cosas por el estilo, porque como podrán ver, no es exactamente en una capa, pero sí, es en muy poquitas capas. Me dicen, ¿qué pasa cuando te equivocas en algo? Tienes un color mal. La verdad, yo considero que los errores de mi dibujo son parte de estos y que lo bonito también de hacer todo en una capa es que de cierta forma vives en pura adrenalina. No te enfocas en hacerlo perfecto, sino que vas poco a poco perfeccionándolo y creo que tener ese alivio de que no te tenga que salir perfecto en el primer intento es algo que me ayuda bastante. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que en algún momento, si se me da el tiempo y a ustedes les interesa, por supuesto, puedo explicar más a detalle por qué hago esto. Sin simplemente decir que me gustan mucho. Por favor, recuerden tener un guión y no empezar a decir cualquier cosa mientras veo mi propio speedpaint a las 3 de la mañana. Pero finalmente es eso. Como pueden ver, ya tenemos el resultado final. Empiezo a poner mi firma. Y si volvemos atrás, podemos notar que el dibujo pasó de esto a esto. ¿Cómo pasó? Puedes volver a ver este video. Y eso sería todo. Espero mucho que les haya gustado. Espero poder volver a hacer videos y traer algo nuevo con un guión preparado esta vez y no con una ráfaga de creatividad a las 3 de la mañana. Pero eso, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.